¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? ¡Vaya pedazo de atún! ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Jardí! ¡Eh! ¿Por qué? ¡Hola! ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué ha hecho eso! ¡Qué! ¡Es un rinoceronte! ¡Ufamut! ¡Es un rinoceronte inútil! ¿Tú qué sabrás? No tienes ni idea de silbar. ¡No! ¡Tú! ¡Dotos! 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 ¡Bueno, basta! ¡Ay! ¡No me pegues! ¡A ver, rápido! ¿Pero qué hacemos aquí? ¿Qué es esto? ¡Estamos en una isla! ¿O qué es? ¡No sé! ¡No lo entiendo! ¡Estamos en un penínsulo! ¿En un península? ¿En un península? ¿Qué es eso? ¿Por qué me pones el brazo así? ¿De qué vas? ¡Es que estoy viendo... A ver qué... ¿Qué es eso? ¿Qué tienes en la mano? A ver... ¡Aida! ¡Yo también te... ¡Hola! ¡No, pero no es bueno! ¡Uy, que me da con la cola! Pero no es bueno si no le pegues, ¿eh? Vale, vale. A ver, a ver, pilla piedras. Vamos a hacer cosas con las piedras, rápido. Vale, vale. Agarro, agarro muchísima piedra. ¿Cómo hemos aparecido aquí? ¡No entiendo nada! Pues si no lo sabes tú... ¡Oh, Dios mío! Vamos a pillar todas las piedras y tenemos que hacernos... A ver, he visto aquí... Mira, pone que... ¿Sí? Podemos fabricar un pico, pero hace falta... Madera y paja. Ya tengo un montón de piedra, ¿eh? ¿Y cuánta piedra necesito? Porque yo llevo un montón ya. Solo una. A ver, ¿dónde consigo? Madera, a ver. Esto que hacemos como en el Minecraft. A ver... ¡Au! ¡Au! ¡Mi mano! ¡Au! ¡Au! Vale, yo también. ¡Au! 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 ¡Torta me he dado! ¡Au! 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 No lo sé, a ver. No quiero tener más daño. Vale, yo ya puedo, yo ya puedo, yo ya puedo. ¡Ya está, ya está! Ya me puedo hacer pico. Me estoy haciendo un pico, míralo. ¡Qué bueno! Yo también yo lo he hecho, ¿eh? Mira, te ayudo a atar el árbol. ¡Mira! ¡Ya tengo un pico también! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Es que le va a caer al triceratops en la cabeza! ¡Cuidado! ¡Qué triste ha sido eso! Se ha desintegrado. Se ha salvado el rinoceronte. Bueno, no pasa nada. Vale, vale. A ver, ¿y qué más cosas podemos hacer? ¡Viva! ¡Podemos hacer un montón de cosas! Quiero pillar piedra. ¿Cómo? ¿Cómo que quieres pillar piedra? Quiero pillar piedra de aquí, de esto. Un momento. ¡Mira, mira! ¡Me está dando metal y silex! ¡Hala! ¡Te da cosas! Claro, es que una piedra... Oye, pero ahí... ¡Mira! ¡Hay una gaviota gigante prehistórica! Oye, hemos viajado en el tiempo. No entiendo nada. Pero ¿cómo que una gaviota gigante prehistórica? Oye, tengo que decir que soy tremendamente hermoso, ¿eh? Bueno, esa es tu opinión. ¿Qué ojos verdes tengo? No tengo pelo, pero bueno, está bien. Está bien, me gusta, me gusta. Estoy bastante chido. Vale, vale. A ver, oye, habrá que hacerse una casa y cosas, ¿no? Yo me estoy haciendo un hacha. Atento, ¿eh? A ver, ¿cómo te has hecho un hacha? A ver, voy a pillar yo. ¡Mira! A ver, a ver. ¡Mira! Esto estaba casi... ¡Mira, qué fuerte estás. Es que la has dejado bastante simple. ¡Mira, con el hacha estoy aquí! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Mira cómo me llevo todo! ¡Vamos, su madre! ¡Cómo me he llevado todo! ¡Es increíble! Eh, tú, rinoceronte, ten muchísimo cuidado, ¿eh? Donde miras. Que esos cuernos... No miren mal que te rajo así el cuello Con ese cuerno me saca un ojo O me saca, yo que sé, la cabeza Mira, ya me puedo hacer el hacha Me la hago, me la hago, me la hago Me estoy haciendo el hacha Yo tengo el hacha también, mira ¿Has visto? Deberías hacerte, ¿sabes el qué? ¿Qué quieres que me haga? Una lanza ¿Una lanza? ¿Puedo hacer lanzas? A ver Sí que puedo, pero me hace falta fibra y madera Vale, ¿esto qué? ¿Cómo lo pillo con el hacha? Pilla madera, no tiene sentido A ver, rápido ¿Y la fibra de dónde la consigues? Aquí, no lo sé A ver, busca por ahí Mira, cuánta madera Cuánto madera, toma He subido de nivel Yo también, yo también, yo también ¿Me puedo subir cosas? Vale, vale He aprendido un montón de cosas a hacer Ya puedo hacer casi una casa entera, eh Me he aprendido a hacer un techo No puedo hacer un saco de dormir, ¿eh? Un saco de dormir Vale, me llevo todo este tronco Me lo llevo Impresionante ¿Has encontrado fibra o qué? Eh, no No sé dónde se consigue la fibra A ver ¿Y esto? A ver, espérate Y si pillo Aquí esto parece ¡Oh, mira! En los arbustos consigues vallas y fibra Es increíble Mira ¿Con qué arbustos? ¿Y cómo pico los arbustos? Los arbustos tienes que tener la mano libre Y le pillas Mira, a mí me llevo esto Me llevo la fibra Vaya roja Vaya narcótica Oh, vaya narcótica ¿Quieres dormir un rato? Ven, te la meto Digo ¿El qué? La valla Ah No, no, no Vale, te lo digo Pilla, pilla fibra Ya tengo, ya tengo un montón de fibra, eh A ver, puedo hacerme Mira, mira, mira Puedo hacerme la lanza Me la estoy haciendo Yo también, yo también Me la hago, me la hago, me la hago Toma, mira, ve tú Caviota gigante Mira, te la lanzo, eh Toma La tengo, la tengo, la tengo A ver cómo la lanzo Toma Casi le das, eh Casi le doy Oh No, la he mandado a tomar Escúchame Tengo un brazo Que este brazo de una torta Te manda a freír espárragos También te digo Ya tengo mi lanza Impresionante A ver, ¿dónde hay un dinosaurio? Que le destruyo Ven aquí ¿Dónde hay un dinosaurio? Y yo skin Y yo skin Espera, que estoy comiendo ¿Qué estás comiendo? Vallas amarillas ¿Qué has comido una valla? Vaya, vaya, hombre Que tenía hambre Oye, ¿tú sabes lo que es Un hombre entre dos vallas? No Vaya, hombre, vaya A ver, a ver, a ver ¿Dónde hay dinosaurios? Dinosaurios Se va a enterar Que venga un tiranosaurio Le puedo reventar Nos tienen miedo, Tolero Nos tienen miedo Ajín Ajín Y le destruyo Ajín Ajín Ven aquí Punti Detrás de la roca Corre, corre, corre ¿Pero a qué dices? ¡Mira, Enzo! ¿El qué? Es un velociraptor No lo sé Mira, mira, mira Mira, mira Mira lo que hay aquí ¿Lo matamos? A ver, a ver Hay que ir con muchísimo sigilo Es decir, ninguno ¡Ven aquí! ¡A poder! ¡Qué bueno! Ven aquí ¡Vamos! ¡A tu casa! ¡Potre mía! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¿Cómo? ¡Uy! ¡Qué así! ¡No! ¡Ja, Iuski! ¡Ja, pero bueno! ¡Ah! ¡Que viene! ¡No, no, no! ¿Te ha matado? Vale No hay que ir a por estos bichos ¡Ay, que me está comiendo! ¡Iuski! ¿Qué pasa? Mira, allí marca donde hemos muerto Oye, pillamos las cosas y nos vamos corriendo Que nos hunda ¡Oh, que siga ahí! ¡Que siga ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, no, no No se acuerda de nosotros No se acuerda de nosotros ¿Cómo que no? Si le hemos pegado Ya va por ti, va por ti ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Espera, espera, espera, espera! A ver ¡Lo he pillado todo! ¡Lo he pillado todo! ¡Dejo a mi totuto! ¡Venga! ¡Toma! ¡Toma! ¡Trolardi al poder! ¡Trolardi y play! Oye, creo que me has pegado más tortas ¿Tú? ¿Qué es eso? ¡Es un espinosaurio! ¿No será eso el padre del que acabamos de matar? No, si no te mueves no te ve Ni si te ocurra moverte ¿Seguro? No te mueves No, pero no le sirves ¡Que no es un perro! ¡Tu tronco! Si no te mueves no te ve No le sirves más Vale, vale ¡Perdad, perdad, perdad! ¡Que no pides el WhatsApp ahora! ¿Y que no puedo hacer nada o qué? ¡Sí! ¡Corre! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿No lo hacemos allí? Venga, vamos ¡Cruza el agua! A ver ¿Con el agua, seguro? ¡Espero que no! ¡Ah! Ah, no, es una trucha Pero es inofensiva ¡Rápido, rápido! ¡Ahí hay otra trucha! Verás tú ¡Oh, mira! ¿Qué es eso? ¡Oh, hay una manta allí va! ¡Si viene, le metes con el pico, eh! ¡Corre, está por mi lado! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ah, otra trucha! ¡Cuidado! ¡No, que viene! ¡Nada, nada, nada! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que nada nos ahoga! ¡Uf! ¡Ya está! ¡Qué mal lo he pasado, eh! ¡Cómo nos hemos librado de una muerte segura de una manta racha! Vale, vale, hay que ir al... ¡Qué se ha hecho! Vaya pedazo de... Es una tortuga Es una tortuga A ver, ¿qué cara tiene? Las tortugas son amigables, ¿verdad que sí? ¿Acaba de tirarse un cuesco? Eh, creo que sí Vaya cara tienes, bro Y tiene los ojos rojos Vienes de comer unas setas o algo Vale, 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 vale Vale, vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, mira, ahí arriba! ¡Un quibón en sitio! Mira, debajo de ese árbol ¡Qué bonito! ¿Te gusta? Me gusta mucho, me gusta, me gusta Me gusta mucho esa zona para hacer una casa ¡Vamos, vamos! ¡Pero más me gustas tú! Esta zona me gusta, la verdad Creo que aquí puede quedar una casa Eh, tengo... ¡Ah! ¡Más bichos de los de antes! ¿Qué es eso? Espera, espera, ven, ven, ven No, pero... Pero que no te hacen nada ¿Cómo que no? Se ha levantado ahí Que no te hacían nada, trolero Que sí, que sí hacían Mátalos Vale, uno muerto Sí, yo, yo estoy muerto ¡No! ¡Que han matado a todos! ¡Ay, Dios mío! ¿Los han matado? ¡Hay bichitos pequeños! ¡Ah, hay bichitos pequeños! ¡Oh! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Illoski! ¡Míralos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Podrían ser nuestras! ¡No! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Oh, espérate! ¡Lo pillo todo! ¡Vale, lo tengo! ¡Pum! ¿Vale? Uno menos Me he muerto Me he muerto A ver, lo mato yo ¡Venga! ¡Venga, listo! ¡Venga! ¡Venga, listo! ¡Venga, listo! ¡He subido el nivel! ¡Vamos! Se me ha roto Se me ha roto Espérate Vale, me hago otro lanzar ¿Eh? Me hago otro lanzar A ver, a ver ¡Toma! 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 ¡Y toma! ¡Toma ahí! ¡Renacuajo! ¡Venga, ven aquí! ¡Ven! ¡Toma! ¡Toma! ¡Listo! ¡No me des a mí, por favor! ¡Que me matas! Es que por eso no he golpeado Porque te... ¡Ahí está! ¡Me cago en! ¡Ya está! ¡Bueno! Se me ha vuelto a romper ¡Vala! Reclamamos esta zona Ahora esta zona es nuestra Aunque aquello de allá A lo mejor nos lo quita Me llevo sus pieles Vaya, Cuesco me he tirado Y ha sido increíble El Cuesco que me he tirado Pero no sé dónde está la caca Bueno, da igual Vale, a ver Hacemos la casa aquí entonces Yo creo que es perfecto ¿O no? Yo lo veo en buen lugar, trolero Vale, pues vamos a empezar a hacer la casa Vale, vamos a hacer la casa aquí Mira, ponemos un cimiento aquí Un cimiento aquí Y un cimiento... A ver, lo puedo poner justo... Oye, no puedo ponerlo justo al lado Voy, trolero, voy Tengo paredes Lo pongo así, mira ¡Pum! Y... A ver, lo puedo poner al lado No puedo Oye, ¿por qué no te... ¿Por qué no te pones? Oye No sé... Ay, ay No se pone Oye, no sé cómo construir... Esto es súper raro, tío Es súper raro la construcción en este juego Oye, que estoy construyendo cimientos Deja de moverme Iguanodón Iguan... Vaya pedazo de iguanas También te digo A ver, ¿dónde hacemos la casa al final? ¿La podemos hacer...? Yo creo que aquí ¿Aquí o no? A ver... O aquí Mira, aquí hacemos la casa Mira, impresiona... Pero busca una zona plana Impresiona... Mira, aquí esto es plano No me fastidies Mira, esto aquí Esto aquí Esto es plano Por fin Aquí Bueno Aquí Y aquí Voy a casa, ¿eh? Y yo ahora construyo... ¿Por dónde va a estar la puerta? Mira, la puerta va a ir aquí En todo el medio Y mira Y te pongo la puerta, ¿eh? Toma Vale, pues yo hago esto aquí Mira, por aquí entro Esto aquí Bueno, aquí salgo A mí esto Vaya casa, ¿eh? Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y luego ya lo haremos más grande, ¿no? Voy a pedazo de casa, ¿eh? Impresiona... Mira, mira, mira ¡Hala, hala, hala! ¿Y eso? Que me he quedado sin... Me he quedado sin paredes ¿No te quedan paredes? Bueno, pues... Voy a fabricar más No te preocupes Mira por aquí ¡Ay! La puerta para entrar Y aquí La puerta para salir ¡Qué genios que somos! Grande, grande Hay que pillar más cosas Que no... Nos falta casa todavía Vale, he aprendido a hacer un montón de cosas Y ya tengo para acabar la casa ¡Ahí, corre, corre! ¡Dentro! Mira lo que he hecho ¿Qué es esto? ¡Oh! Espera ¡Has hecho otro ladio! ¡Uy! ¿Qué letra más...? ¡Cómo acabas de cagar Delante de mí! ¡Es increíble! Acabo de cagar... Uy, perdón Ha sido una falta de respeto Ha sido la emoción Es que es muy bonito tu letra Te lo digo ¡He pisado tu caca! Eh... Bueno, no pasa nada Es natural, amigo Tranquilo A ver ¡Qué asco! Pongo un tejado 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 Y pongo un tejado ¡Hala! ¡Qué casa más bonita! Bueno, a ver Bonita, bonita Pues no es Pero es que estamos en la prehistoria ¿Qué quieres que te diga? Mira, tengo un cofre también Vamos a poner el cofre Eh... Yo qué sé ¿A... ¿Aquí? ¿Así? Ah, no, mira, lo puedo girar Ah, ahí está ¡Uy, qué bonito cofre me ha quedado! Oye, hay que hacer camas, ¿eh? Eh... Trollero, te digo una cosa Deberíamos vestirnos Es verdad O es verdad que voy un poco... Un poco a la... Oye, me está creciendo... ¿Me ha crecido la barba o...? Y te ha crecido la barba a ti también, ¿eh? Un poco, un poco Es que igual no nos hemos afeitado todavía Vale, a ver Eh... ¿Cómo hago? Mira Ah, mira, hay aquí... Oh, oh Me puedo hacer... Oh, oh, claro Necesito fibra, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? Me hago cosas con esto Mira, me lo puedo poner Mira, mira Toma Me equipo Un poco de esto Voy a hacerme unos pantalones Mírame Si parezco un panadero Tengo un pañuelo en la cabeza Mira Pero... Me faltan... Me faltan los pantalones Que no puedo hacerlos ¿Vas muy guapo, eh, trolera? Es que soy guapísimo Mírame Que tengo... ¡Mira, mírame, mírame! Oye, tú tienes pantalones Yo no tengo pantalones Espera, voy a por mis pantalones Vale, ya estoy Mira, me he hecho mis zapatos Y mis pantalones Soy más guapo que... Madre mía, oye Oye, ¿no has dejado tu like? Deja tu like, eh O voy y te... Uy Mira qué pecho ¿Qué haces? Uy, uy, uy ¿Qué está...? Uy, ¿qué está...? ¿Qué está pasando? No, no mire... Ahí no mire Deja tu like, eh Deja tu like, eh Déjalo, deja tu like Vale, voy a colocar aquí Eh... Una hoguera Espero no liarla He puesto una hoguera dentro de casa, eh A lo mejor la lío Pero bueno Si metes aquí dentro Eh... Y... Yo qué sé Madera Ah, mira ¡Escende el fuego! ¡Oy, va! ¡Mira! ¡Oy, va! Yo no la pondría dentro de casa Por lo que fuera Como pongas a cocinar la carne Y la abuela Un tiranosaurio rex Te va a venir a comer a ti En vez de a la carne Espero que no se queme Oye, con esta luz Y con este calorcito Se está muy a gustito, eh Contigo No, se toleró Pero mira Me voy a comer este bistec Madre mía Qué bueno Tío, acaba de comer Que deje de silbarme A ver Vamos a ver Hay aquí un inventario ¡Hala, mira! Si hay carne ya cocinada Oye Por fin puedo dejar de comer Vaya, ¿sabes? Sí, sí, sí La carne está mucho más rica, eh Rico Qué rico Qué rico Vale, vale Vámonos Vámonos Estras, está anocheciendo, bro Uy, uy Mal rollito Ay, no puedo subir Hay que hacer unas escaleras Me cago en... Te he ayudado Deja de tirarme piedras Con el tirachinas Perdón Te juro que te clavo esto en un ojo No me claves nada, eh Vale Y ahora vamos a colocar Las camas Que mira Voy a poner una A ver, quítate Quítate de ahí Oye Momento, momento Que estoy poniendo mi cama ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? Oh, 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 oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es? Eso ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? No Es un velociraptor Pero si es raptor Es un velociraptor Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo Pero no me des a mí Vale, espérale Le doy con él Muérete 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 Espera, espera Quita, que no doy con esto Pégale, pégale con el tirachinas Toma Toma Pero que es por... Toma en la boca Toma Que me va a romper la casa Muérete 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 Toma en la boca Muérete Muérete ¡Vamos! ¡Wow! ¡Lo he matado! ¡Venga, listo! Yo me quería destruir la casa ¡El teo! A ver, espera Que lo voy a... Lo vamos a comer Encima Tú te lo vas... Esta noche se come raptor Perfecto Oye, me ha roto la puerta ¿Te has cagado? No Vámonos Vale, pongo puerta Y quiero poner Mi maldita cama Mira, va a ir Aquí Ahí va mi cama Y a tu lado Pon la tuya ahí a mi lado Eso es Ponla ahí Eso Perfecto Vale, pues Amigo mío Vamos a cenar Raptor Bien a gusto ¡Qué rica! Vuelve a apagarme el... No apague No apagues Que me asusto ¡Jardín! ¡No apagues el fuego!